de la provincia. Para ello estamos con Ignacio Liendo, politólogo. Buenos días, Ignacio. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenos días. Bueno, y ahora nos adentramos a un terreno político-económico, el del presupuesto 2025, del cual están muy atentas las provincias, sobre todo la provincia de Córdoba, y sobre todo, ¿qué le van a dar y cómo va a votar? O ¿cómo va a votar en función de qué le van a dar también, no? Porque hubo una serie de promesas, y cuando abrieron las páginas del presupuesto, faltan obras, no se consigna la partida, o si hay una partida para las 13 provincias que tienen cajas de jubilaciones provinciales que no dependen de la nación, es muy escasa. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, ahí me escuchan, ¿no es cierto? Te escucho perfectamente. Bueno, es un tema crítico, fundamental, tiene que ver con la administración pública de todo el Estado Nacional y su vínculo con los estados federales, con las provincias. Recordemos que el presidente hizo una puesta en escena un domingo a la noche, donde por primera vez se vio a las claras, no solamente el descenso del rey, sino que fue como un hito del descenso de su apoyo, los sectores ligados a el PRO, algunos sectores del UCR, el PRO y la Libertad Avanza lograron blindar una serie de vetos del presidente, pero ahora les va a costar, eran leyes generales o cuestiones transversales. Lo que pasa es que ahora va a haber que ir caso a caso, como dijiste vos, ¿dónde están las obras? ¿dónde está el dinero para las cajas de jubilaciones que no están coordinadas con la nación? Creo que sería el caso de Córdoba. Entonces, la batalla por el presupuesto es la batalla que viene, y recordemos cuál es la bandera del presidente, que es el déficit fiscal, y pagar concretamente los intereses de la deuda y pagarle los fondos de inversión, en detrimento de los intereses generales de la nación y de las provincias, que han visto reducidas las partidas sistemáticamente desde el inicio de la gestión de Javier Milley, a esta parte, con una serie de hitos, ¿no? La ley bases y el blindaje al veto, a la cuestión de las jubilaciones, a la cuestión del financiamiento universitario. Lo que vamos a ver ahora, Marcelo, es que caso por caso se va a resignificar y a remodificar las negociaciones en el Parlamento, y se va a tratar de sacar adelante un presupuesto que sea viable, y ahí es donde o Javier Milley va a tener que ceder caso por caso, como lo viene haciendo, demostrando cierta habilidad con el poder, por más que tiene escasas herramientas políticas, sobre todo en el Parlamento, o no va a poder salir esa ley, no va a poder salir esa ley, y entonces ahí entra en una situación grave que puede seguir operando con el presupuesto anterior, que es lo que está haciendo este año, algunos juristas dicen que sí, otros juristas dicen que no, pero lo que vas a ver claramente es cómo en el Parlamento va a comenzar un toma y daca con cada uno de los gobernadores y sus senadores, con cada uno de los diputados y los líderes de los partidos de esos diputados, que va a volver a reconfigurar el sistema político de una manera notable, en un contexto en el que, si bien el gobierno muestra una serie de logros en su propia lógica y hace propaganda con ellos, la recesión no termina, y hay un fuerte levantamiento en las universidades con tomas de facultad, o sea, es un contexto complejo para tensionar, que es a lo que ha habituado Javier Miele, vamos a ver hasta cuándo puede tensionar y de qué manera, tensionar con los otros actores políticos, en este caso las plantas con los gobernadores fundamentalmente, o con los líderes de los partidos, con Macri, con Cristina, etc., de modo tal de poder pasar esa ley, si vos te fijas están pidiendo, los diputados y senadores están solicitando la presencia de Caputo para discutir en comisión concretamente esta ley, Caputo ha enviado su segundo y su tercero, por el momento no parece, o sea, es un momento crítico y álgido de la administración de cara al futuro, y no solamente la sustentabilidad del gobierno, sino ya están trabajando todos y pensando increíblemente en las elecciones legislativas del 2025, entonces ahí tenés otro dato importante. Bueno, ¿y cómo ves vos que va a ser el comportamiento del gobernador Yarjora? Si me ocurre esta pregunta de cara al último que dijiste, ¿no es cierto?, a las elecciones del 2025, porque si bien ha caído mi ley en las encuestas, da la sensación de que en Córdoba mantiene una alta aceptación el presidente, y Yarjora, ¿cómo va a ser? Porque muchos o pocos o los que lo votaron también votaron a mi ley para diferenciarse y al mismo tiempo intentar captar votos e intentar ganar las elecciones del año, que viene un escenario muy complejo para este cordobesismo que siempre cuando estuvo Macri ocurrió lo mismo, ¿cómo hacer para disputar con el oficialismo nacional el mismo electorado? Sí, vos lo dijiste bien, hay una superposición de los electorados. La gran habilidad del cordobesismo fue, en una provincia de tradición histórica radical, generar una oferta electoral, generar una oferta electoral que planteara una cuestión diferente al peronismo a nivel nacional, en ese momento el kirchnerismo, que esa opción fuera no solamente competitiva, sino que lograra sustentabilidad política y pudiera generar gobernabilidad, que esa fue la gran habilidad de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti. El heredero de ese modelo es Martín Yarjora, pero en un momento en que eso cambió, o sea, la fórmula cambió, porque apareció algo inédito, que es la libertad avanza y Javier Milley, que en Córdoba tuvo una tremenda aceptación, ganó por el 74 y pico por ciento de los votos. Exacto. Si bien en el último tiempo viene descendiendo en Córdoba la figura de Javier Milley en términos de las encuestas más serias de opinión, si bien eso viene descendiendo, como vos decís, tiene un núcleo duro muy importante, muy por encima de la media del país, y al mismo tiempo Martín Yarjora se estabilizó bastante bien respecto de esa cuestión, con lo cual tiene todo un desafío el gobernador de, primero, por una parte, lograr que se impongan los intereses de la provincia en la discusión por el presupuesto. Es clave para Córdoba el tema de las jubilaciones, o sea, si no resuelve ese punto, le pega en la línea de flotación a toda la administración, con lo cual va a tener que estar dispuesto a hacer todo lo duro que le requiere la situación y todo lo duro que le requiere lograr su objetivo, al mismo tiempo que tiene que demostrar la suficiente flexibilidad para no quedar enfrentado a Javier Miley de cara al electorado que es el que se va a disputar el año que viene, por un lado, en la libertad avanza y por otro lado, en la lista de Hacemos por Córdoba. Ahí tiene un equilibrio muy, muy delicado entre mostrar capacidad de tensión, capacidad de fortaleza y al mismo tiempo flexibilidad para negociar logrando los objetivos y los objetivos económicos del gobierno de la provincia y por otro lado, los objetivos electorales del año que viene. Tiene un delicado equilibrio para generar el gobernador. Y también hay que hacer el análisis de la oposición, Ignacio, porque he leído que ya la libertad avanza, se cansó un poco de las idas y vueltas de Juez y de De Loredo y va a ser lista propia con candidatos propios. Se está hablando de la canciller Diana Mondino para encabezar la lista aquí en la provincia de Córdoba. Hay que ver qué va a ser Luis Juez si se suma allá o mantiene el frente cívico o se alía con el radicalismo. El radicalismo de Loredo no sabemos si va a ir o no. De Loredo parece que tiene miedo de perder, de tener un alto costo político en estas elecciones. Si van a ir juntos, van a ir separados. Es medio complejo el panorama, ¿no? Sí, es muy bueno. Córdoba siempre da estas particularidades. Ese escenario de fragmentación beneficia claramente al gobernador, ¿no? Mientras más fragmentado esté el escenario, más se beneficia del oficialismo y en este caso el liderazgo de Martín Yardora y la lista que pueda armar. Nunca olvidemos que el ex gobernador Juan Iscarito sigue teniendo una altísima aceptación pública y una alta imagen pública positiva. Pero parece que no va, ¿eh? No, no va. Pero si él gravita de alguna forma en la campaña, en la configuración de las listas y en la vereda de enfrente está atomizada la oposición, el gobernador ahí tiene muchísimas chances y te vuelvo a la cuestión anterior. Va a tener más chances de diferenciarse el gobierno nacional y ser más duro en la discusión por el presupuesto. Ahí es donde juega el doble el cronograma electoral del año que viene y el de la ley de presupuesto de este año. Ahí el peor lugar lo tiene el juez que apoyó que se pegó fuertemente pero después quedó en offside por la cuestión del fuego y de novedo que fue colaboracionista fuertemente al principio pero claro el radicalismo está muy atravesado por esta cuestión de las universidades una de las banderas históricas del radicalismo entonces uno puede tener que no offside del propio partido del propio electoral y de la tradición del partido y por eso debe alejarse Javier Meila y entonces la confluencia en una sola lista en Córdoba donde hay dos liderazgos claros de juez y de Loredo y el intendente Río Tercero Marco Ferrer y por otro lado la libertad de avance o sea la convergencia en una sola lista es virtualmente imposible con lo cual ahí tiene el gobernador la chance de tener la oposición dividida o sea es un escenario favorable hoy ¿no? viste como es en Argentina dos días que tiene un plazo pero hoy tiene un escenario favorable Jardora y puede ser duro en la negociación por el presupuesto y ganar a dos bandas ganar en los intereses de la provincia económico sobre todo en el tema de las jubilaciones y por otro lado posicionarse favorablemente para la elección del año que viene muy bien muchas gracias por estos minutos Ignacio gracias a ustedes como siempre un abrazo la palabra de Ignacio Liendo politólogo hablándonos del panorama político económico